¿Cómo está mi gente de Facundiman? Porque bueno, ustedes ya saben que tengo mi canal de Facundiman también. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Yo estoy acá en una plaza. Hoy no estamos en el trabajo, sí que hoy estamos en una plaza. Pero bueno, eso no cambia nada. A empezar el día con positividad, como siempre te digo. Con una sonrisa. Empezar bien. Siempre positivo. Siempre positivo. Nunca impositivo. Siempre positivo. La bata acá. Bueno, a empezar bien. Y empezar bien. Lo único que te digo, así como siempre te digo, empezar bien. Con todas las pilas. Olvídate de todo lo malo. Cada tanto salí así. A despejarte. Hacé en una plaza. Así, como acá. Así. Donde estés al aire libre. Cada tanto salí. Salí y despejate. Despejate. Tomar aire fresco. Hacé todo. Pero despejate. Dejá que los pájaros... Dejá que se despejate y escucha solamente el sonido de los pájaros. Que eso te hará bien. Y toma un poco de aire fresco. Salí de ese encierro. Salí de ese encierro. No te digo que te vaya a joder por ahí con amigos. Pero salí de ese encierro. Aunque sea. Aunque estés solo. Pero salí de ese encierro. Y te va a hacer bien. Acordate lo que te digo. Te va a hacer bien. Si yo te digo algo. Si yo te digo que hay carnaval, te puedo tener que apretar el pomo. ¿Ok? ¿Entendiste? Capice. Bueno. Nos vemos. Hasta pronto.